Que Adonai el Señor les bendiga con toda bendición de lo alto en este precioso día. Hay una palabra de ánimo para levantar tus ánimos, hombre, mujer, joven, señorita, niño que me estás escuchando. Esta palabra es para usted. Abra su oído espiritual, atento a la palabra de Dios. Una palabra que te levanta, te restaura, te da vida y vida en abundancia. Te da, mire, los secretos de la Biblia, mire, te los revela Dios. Qué bonito es contar con Dios cuando todo está bien y cuando todo está en prueba. Es el mejor regalo que nosotros podemos hacer cuando tenemos pruebas, tribulaciones, diferentes dificultades. Tomarnos de la mano de Dios y decir, Señor, gracias, porque puedo contar contigo que esto no durará toda la vida. Por la noche, dice, viene el lloro, pero por el día está la alegría. ¿Por qué? Porque Dios son nuevas cada día, su amor, su fidelidad. Es eterna, no nueva, también eterna por los siglos. La Biblia nos enseña en el Salmo 37, 5 y 6. Quizás tú estás teniendo batalla en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que es lo más difícil trabajar en estos tiempos, porque ya la mayoría son empleados del anticristo, que usted le puede predicar y dicen, no, yo tengo mi religión, no, yo nací así y así voy a morir. Usted respete, pero no deje de amar, que Dios es amor, no se ponga enojado, que al final Dios le va a dar la victoria con esa amiga, con ese familiar, con ese compañero de trabajo. No, no, tire la toalla, no se rinda, sigamos clamando por nuestros seres queridos y por el mundo completo. Dios murió por el mundo completo, no murió nada más los que se iban a convertir a Dios. Es el primero que llora, el primero que se duele en los cielos todos los días cuando amanece y las personas dicen, no, pero él no pierde. Mire, él sigue firme, sigue firme, porque él es fe, él es todo, todo confianza. Cuánto más nosotros que ha depositado en nosotros eso, así que no vamos a tirar la toalla. Si alguien, mire, está siendo injusto contigo en el trabajo, entrégaselo a Cristo, que él te va a dar, mire, la victoria y todos la van a ver, porque lo va a hacer en público, todo va a estar iluminado cuando Dios te dé la victoria. Así que cualquier derecho que has perdido, familiar con un esposo, con una esposa, con un hijo, con un nieto en el trabajo, con algo que hiciste y te dijeron que ya no quieren seguir contigo en asociación, cualquier cosa que te esté pasando, mire, Dios, Dios hace, hace, mire, que los derechos tuyos los tenga a favor tuyo. Y él va a exhibir la justicia de él como la luz del sol. Solamente encomienda tu vida, tus hijos, tu familia, tu trabajo, todo lo que emprenda, encomiéndalo a Dios, a Dios, y sigue confiando en él que él hará. Aleluya, gloria a Dios. Amén y amén.